Para adorarte más Corazones para poder cantar Y hoy serán dos corazones Y una vida unidos para siempre Soltería, ¿por qué no me comprendes? Que me besó el amor y ahora vivo Tan solo para quererte motivo Para tener salud y trabajar Soy feliz Solo con tu mirada Ya no me importa nada Si ya te tengo aquí Aunque me grite la gente Que eres una indolente Que me vas a olvidar Y yo, yo no te voy a olvidar Mi vida, yo no te voy a olvidar Y yo, yo no te voy a olvidar Mi vida, yo no te voy a olvidar Sin sol, sin tierra, sin noche y sin día Hay para adorarte, pero yo viviría Y si me quiere estás ¿Y por qué me adoras? Si no me quiere estás ¿Au por qué me odias? Y si me quiere estás ¿Y por qué me adoras? Si no me quiere estás Aun por qué me odias Sentimientos a mi compadre Lucho Cárdenas Las horas dan los días y así mismo Los días marcan los años, los siglos Secuencia original Y así nace el amor chiquitito Y va creciendo y llega al puntico De la entrega total Ay, tanto me debe al destino Vida mía Que hoy doble me ha pagado Con tu vida ¿Y qué cosas de ese engaño? No sabría contestar Y en las reglas del amor Nunca dividas Adicionando restes Multiplica y verás el resultado Como los días que siempre se juntan Aumentar su caudal causa justa Para aumentar nosotros el amor Y pensar Que yo sufrí de veras Si mi esperanza es buena No volveré a llorar Porque el amor siempre vence He comprobado mil veces Y es solo vivir ya Y tú Tú no me vas a olvidar Mi vida Tú no me vas a olvidar Y tú Tú no me vas a olvidar Mi vida Tú no me vas a olvidar Para adorarte más que no daría Ay, siempre cantando Qué chévere sería Y si me quiere estás ¿Y por qué me adoras? Si no me quiere estás Aún por qué me odias Y si me quiere estás Y por qué me adoras Si no me quiere estás Aún por qué me odias Y si me quiere estás Y si me quiere estás Aún por qué me adoras Si no me rimes